La totalmente nueva Highlander tiene todo lo que... ¡Qué aburrido! Adiós. ¡Vamos, chicos! Con lugar para gallinas. ¡No te man tecnología! Y increíble espacio para ocho. Porque no cabe el aburrimiento. ¿Cuánto espacio hay para viajar? No, no cabe el aburrimiento. Para aburridos no hay lugar. La totalmente nueva Highlander. Toyota, vayamos juntos. Hola. ¡Vamos, chicos! Levante la enzlazatos.